Queridos jóvenes, estoy con ustedes en el contexto del Día Nacional de la Juventud, Día de San Juan Bosco, el Patrón de la Juventud. Y quisiera exhortarle a todos que busquen de Dios. Dios le da sentido a su vida. Por eso, les invito a que tomen su fe en serio. Que vivan una vida cristiana de verdad. Y que se integren a la comunidad cristiana. Que sean jóvenes de familia. Que amen su familia. Que la familia es la célula viva de la sociedad. Ustedes le dan vida a la sociedad siendo miembro de esa familia. Y dándole vida a su familia. Queremos exhortarle a tomar en serio la vida cristiana. Que Dios le bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.